Chuchu Charles cuenta la historia sobre un antiguo monstruo que ha aterrorizado a civilizaciones perdidas a través del tiempo, con la capacidad de fusionarse con objetos para volverse más mortífero. Este monstruo fue sellado hace tiempo dentro de unas cavernas hasta que un codicioso minero de nombre Warren Charles llegó a la isla con la intención de excavar y extraer recursos sin saber el peligro que eso conlleva. ¿Quieres saber el origen de Chuchu Charles y el peligro que puede traer a la humanidad? Te cuento rápido. Eugene, un hombre de edad avanzada, salió de la isla para contactarse con una persona convenciéndola que acuda a la isla Aranearum, donde una monstruosa araña con cuerpo de tren conocida como Charles ha estado atormentando a los habitantes. Esta persona sería un archivista que está buscando alguna pieza impresionante para mantener su museo en funcionamiento que está al borde del cierre. Cuando ambos se dirigían a la isla, Eugene le explicó que dentro se encuentran atrapados sus amigos y su hijo, agregando que son personas que han estado trabajando duro para luchar contra el monstruo sin ningún resultado. Al llegar a la isla, Eugene explicó cómo Charles le quitó la vida a un maquinista no hace mucho tiempo y que el tren estaba disponible para transportarse fácilmente dentro del lugar. Después, Eugene salió corriendo con todas sus fuerzas al tratar de llegar a otro lugar, dando a entender que las personas deben moverse rápido con Charles acechando en cada rincón de la isla. Ya en el lugar donde se encuentra el tren, el anciano le dio una pequeña inspección para asegurarse que todo estuviera en orden y después los dos comenzaron un recorrido de prueba y la pesadilla de la que tanto hablaron finalmente apareció para atacarlos. El archivista lo vio con sus propios ojos, era una araña con cuerpo de tren. Desafortunadamente, en medio del combate, Eugene cayó del tren para terminar como víctima por el enorme monstruo y con su último aliento pidió al protagonista prepararse para lo que se avecina, encontrar a su hijo y unos misteriosos objetos a los que se refería como huevos. Haciendo caso al consejo del viejo, el archivista subió al tren para explorar la isla, para conocer a su gente y de esa manera averiguar cómo acabar con el monstruo Charles. A lo largo de la aventura, el protagonista se encuentra con varios personajes que lo asesorarán sin problema, ya que Eugene habló anteriormente con ellos diciéndoles que el archivista estaría en la isla para eliminar al monstruo. También puede obtener cuatro armas, una de ellas es una torreta llamada Drill Railer o el Descarrilador, un lanzacohetes llamado Boomer, el perforador de blindaje conocido como Bob, que tiene una historia que te contaré más adelante, y un lanzallamas conocido como Bug Spray o el Insecticida, todo el arsenal necesario para combatir a una enorme araña en forma de tren. Tras conocer a los lugareños y leer algunas cartas, el protagonista descubrirá que Warren, el dueño de la mina, invirtió en la isla Aranearum a pesar de ser una mala inversión, dando a entender que tenía otros planes en mano y además está acompañado de sus fieles seguidores o secuaces que portan máscaras con la cara del monstruo Charles, como si fuera un supervillano de Batman. El archivista a su paso se encuentra una piedra grabada con el dibujo de una araña gigante rodeada de personas ancestrales con lanzas para tratar de eliminarla, lo que muestra que Charles ha existido mucho tiempo antes, posiblemente desde hace miles de años y se encuentra en las profundidades de la tierra. Es probable cuando el hombre de negocios Warren Charles llegó a la isla y comenzó el trabajo de minería, abrió el sello que dejaría salir a la enorme criatura. Cuando el archivista recabó más información, la gente llegó a pensar que Eugene simplemente los abandonaría y ponerse a salvo después de traer al protagonista. Lo que no sabían es que Eugene sí regresó a la isla y sacrificaría su vida para salvar a la gente de su apreciado pueblo. También los habitantes creían que Warren, junto con sus secuaces, tenían las intenciones de observar el comportamiento de la araña Charles, poniendo a los habitantes en peligro en lugar de detenerlo, especulando las teorías que Warren quería apoderarse del mundo controlando a la araña Charles. En otra lectura se pudo descubrir que los trabajadores no estaban seguros de las intenciones de Warren, invirtiendo recursos en una isla donde existe nada valioso que extraer, especialmente sabiendo que el hombre es un especialista en minería. Después el archivista hablaría con Sasha. Esta le encargaría encontrar unos dibujos en un lugar embrujado donde posiblemente rondaban los fantasmas de una expedición perdida que fueron asesinados por Charles junto a sus hijos, quedando atrapados sin descanso dentro de la isla. Los dibujos representarían cómo fueron atormentados y brutalmente asesinados por Charles. También tratarían de alejar al protagonista y de esa manera evitar que otra persona fuera asesinada por Charles, por lo que se puede entender que los fantasmas no eran malos, solo se veían aterradores. Helen, otra lugareña, mencionó que Charles es astuto y que cada vez que se enfrentaban a la bestia y parecían que la debilitaban, ésta se retiraba para recuperar su salud. Esto explicaba la razón que abandonara el lugar cuando Eugene cayó del tren. También reveló la existencia de tres huevos con cascarones duros como diamantes esparcidos en las tres minas principales de la isla, custodiados por los secuaces de Warren que dispararían a cualquiera. Estos serían los huevos que hablaba Eugene al principio. Helen continuó explicando que posiblemente al colocar los huevos en el templo central de la isla provocaría que Charles trataría de protegerlos hasta la muerte sin huir del campo de batalla como suele hacerlo, por lo que el archivista consiguió la pista de que Charles tenía una relación con los huevos y colocarlos en el templo central lo atraería como carnada. Después en una carta dentro de una mina el protagonista descubrió que Eugene era el supervisor del equipo de excavación y fueron los primeros en encontrar un misterioso lugar antiguo dentro de la caverna. Esto se lo informaría a Warren el cual ocultaría el hallazgo y continuaría con los trabajos. Más adelante el archivista se enteraría que lo que se encontraba dentro de la caverna eran indicios o rastros de monstruosas arañas que habían existido desde que se conoce la historia y fueron selladas. Warren Charles, fundador de la compañía minera Charles, conocía el fenómeno que se estaba produciendo en la isla y el equipo de excavación continuó con las obras con la idea de encontrar oro tropezando con algo que jamás hubieran imaginado. Otro lugareño de la isla de nombre Greg creía que Warren intentaba crear un ejército de esas criaturas después de haber encontrado todo un nido. También comentó que de los huevos se puede extraer energía con un prisma que se encuentra en el templo central. Y justo antes de que los mineros pudieran extraer la energía de todos los huevos, Warren los detendría, posiblemente porque se dio cuenta de su poder e intentaría apoderarse del mundo, lo que se podía suponer que Warren Charles experimentó con los huevos creando a una abominación híbrida entre un tren y araña gigante. Posiblemente era el motivo que Warren se sintiera atraído por la isla, sabiendo la inmensa cantidad de energía que extraería de los huevos, pero decidió conservarlos después de experimentar y descubrir que podría crear poderosas criaturas y controlar al mundo o al menos eso era la teoría de Greg. Warren incluso había impedido que la gente abandonara la isla, inutilizando los barcos y faros para utilizar a los lugareños como alimento o sujetos de prueba para las horrendas criaturas. Para esto Warren pidió a los lugareños llevar a sus familias completas a Arañarum para que no tuvieran razón para dejar la isla, manteniéndolos aislados, controlados y evitar cualquier filtración de información al exterior. Warren fue demasiado lejos al no pagarle a sus empleados y mineros con el fin de no producir algún trámite que se opusiera a sus intereses y la operación minera, haciendo que la gente trabajara de manera gratuita. También dio la orden a sus secuaces de aniquilar a cualquiera que intentara apoderarse de los huevos, poniendo en peligro la vida de la población de la isla. Otro miembro del equipo de nombre Gale explicaría en una carta que durante la extracción de la energía de los huevos, la araña Charles los enfrentó por primera vez, protegiéndolos mientras doblaba su tamaño a algo más amenazador. Era como si estuviera consumiendo la energía proveniente de los huevos. Fue entonces cuando Warren tomó los huevos y evacuó a la gente como si tratara de proteger a sus empleados por primera vez, algo que confundía el archivista. Gale dijo que la teoría de Greg sobre Warren queriendo controlar a una araña en forma de tren para dominar al mundo era completamente ridícula, ya que Warren no parecía tener ningún control sobre Charles, aparentando proteger a sus empleados y evitar que Charles se hiciera más fuerte. Esto cambiaba el rumbo de la historia y todo indicaba que Warren simplemente era un hombre codicioso que pasó por alto varios problemas o situaciones de riesgo intentando extraer la energía de unos huevos antiguos de los cuales apenas conocían. Lo que indicaba que la araña Charles era uno de los descendientes de los huevos que accidentalmente nació fusionándose con uno de los trenes, terminando en una monstruosidad y Warren trataría de evitar que la gente abandonara la isla para que la energía de los huevos no llegara a tierra firme y evitar una catástrofe. Por supuesto, en un principio también quería tener toda la energía extraída para sus planes sin compartir o pagar algún impuesto. Gale también explicó que el prisma del templo puede destruir los huevos y extraer su energía y si los tres huevos se colocan al mismo tiempo, un fuerte rayo de energía se dispararía, atrayendo a Charles que sería capaz de consumir la energía para ser aún más poderoso. El archivista ya estaba casi listo para enfrentarse a Charles y antes se encontraría con la viuda Gertrude que perdió a su marido en una batalla para deshacerse del monstruo. Su esposo fabricó un arma con el fin de destruir a Charles, pero los secuaces de Warren robaron las piezas y la dejaron inservible. Gertrude le dijo al protagonista dónde podría encontrar los barriles del arma, pidiéndole el favor de nombrar al arma Bob en memoria de su esposo que mostró mucha valentía. Finalmente el protagonista conocería a Paul, el hijo de Eugene, quien decide unirse a la lucha para destruir a Charles. Este se mostraría decepcionado al principio por su padre pensando que abandonó a los lugareños de la isla, pero el archivista le comentó la manera que se sacrificó como un héroe, levantando el ánimo de ambos para luchar contra el monstruo. Paul tuvo la idea y le pidió al protagonista colocar explosivos en el puente para traer a Charles y volarlo en pedazos. Después de colocar las bombas, el archivista se dirigió al templo donde intentaría colocar todos los huevos y finalmente enfrentar a Charles. Justo cuando el protagonista estaba a punto de colocar los huevos en el prisma del antiguo templo construido por una civilización antigua, el mismo Warren, Charles III, haría aparición junto con sus secuaces para tratar de detenerlo, diciéndole que sería el fin de todos si lo hiciera. Al colocar los huevos, Warren gritó Inmediatamente se creó un rayo de energía dirigido al cielo y Charles hizo presencia como se esperaba para consumir la energía del rayo y hacerse más fuerte para eliminar a cualquiera que se mostrara en su camino, incluyendo a Warren Charles, el culpable de todo. Después de una dura batalla final donde Charles no parece debilitarse, fue atraído al puente según el plan, donde finalmente lo harían volar con los explosivos y salvar a la gente de la isla o al menos eso es lo que esperaban. Warren Charles III llevó a cabo la operación minera de la isla Arañarum sabiendo que contenía algo especial a pesar de que las personas le aconsejaron que no encontraría recursos valiosos como el oro, sin embargo en su búsqueda encontró un nido con cientos o quizás miles de huevos que podían producir energía para hacerse el hombre más rico del mundo. Una escena después de los créditos revela que en realidad hay miles de huevos en las profundidades de la mina, que son ruinas de una antigua civilización con los huevos empezando a temblar, lo que indica que se avecina un problema mayor para la humanidad. Después de encontrar los huevos, Warren no arriesgaría a perder su descubrimiento, aislando a las familias para que no tuvieran contacto con tierra firme y el continente deshaciéndose de todo papeleo de la operación para evitar que alguien más se enterara del hallazgo. De no hacerlo, el continente o tierra firme mandaría ingenieros e inspectores de salud y seguridad para analizar la operación y el origen de aquel recurso desconocido. Por supuesto, era algo a lo que Warren no quería arriesgar. Durante la operación fueron testigos del monstruo que surgió, aprendiendo que de los huevos nacían gigantescas arañas que podían fusionarse con cualquier cosa que estuviera cerca de ellos, como Charles que fue el resultado de fusionarse con un tren que pertenecía a la compañía minera Warren Charles. Después Warren intentaría desesperadamente evitar que se supiera el suceso para continuar con su plan de hacerse rico sin tomar en cuenta la seguridad de la gente de la isla, llegando incluso a disparar a cualquiera que se acercara a los huevos. Con las prácticas de Warren mucha gente perdió la vida mientras trataban de deshacerse del monstruo Charles y abandonar la isla. Después el archivista aceptaría la tarea para conseguir una impresionante pieza para el museo, llevándose el cadáver de Chuchu Charles a cambio de salvar a los lugareños. En una batalla final se las arreglaría para derrotarlo, desconociendo la existencia de miles de huevos a punto de emerger desde las profundidades, lo que indica que más monstruos como Charles nacerán consumiendo la energía de los otros huevos, volviéndose más poderosos, creando un reino de terror para la humanidad. Es mejor que te prepares con insecticida porque se va a poner feo en la siguiente entrega de Chuchu Charles. Deja tu like ahora mismo que no cuesta nada y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¿Cómo la odiamos?